En esta Navidad quiero que sonrías y que agradezcas que estás con vida Eleva una plegaria por los que se han ido y que han dejado tan grande vacío Pido un brindis por la que se fue con mi amigo y me abandonó Y otro brindis por la que llegó a mi lado hasta el día de hoy En esta Navidad abraza a tu amigo, aquel que a diario disfruta contigo En esta Navidad llama a tu familia y dile este amor Pido un brindis por ese trabajo, por mi jefe y por sus reclamos Pido un brindis por mis tres princesas, pues mi vida es solo de ellas Paso en esta Navidad Una vividad ab pins 12 Una vividad Una vividad Una vividad Una vividad deshoches Una vividad Una vividad En esta Navidad, ven brinda conmigo Por un nuevo año de triunfos y amigos En esta Navidad, declaremos todos No habrá más pandemias, ni cubrir el rostro Pido un brindis por lo que falle Y he podido aprender la lección Pido un brindis pues nunca faltó En mi mesa maíz y frijol Navidad no es Navidad Navidad no es Navidad 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 no es Navidad Navidad no es Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad